La unidad operativa anticontrabando de la gobernación de Arauca continúa con los operativos con el fin de incautar el licor que es traído de otros departamentos ilegalmente y también contra el contrabando. Más de lo que normalmente en un año normal se aprende, quizás por la dinámica de la pandemia que se han ido dando, pues los grupos que se dedican a este tipo de actividades ilegales, pues han intensificado su venta o no sé si de pronto más bien debe ser que cambiamos la manera de realizar los operativos. En este caso nos centramos más en los que transportan estas mercancías ilegales de los quienes las almacenan y esto nos ha permitido pues no dirigirnos directamente a los establecimientos que la venden al detal, sino que nos vamos ya al segundo eslabón de la cadena de que son los transportadores y los que lo almacenen y la distribuyen de manera más, volúmenes más amplios. Entonces este año yo creo que ya hemos cumplido récord con respecto a años anteriores por la dinámica distinta que le hemos dado, pero a efecto de la pandemia. El jefe de la oficina de renta de la gobernación de Arauca, Mauricio Lindo, manifestó que se adelantan algunos cierres preventivos a establecimientos comerciales como bares y discotecas. Estos cierres preventivos que adelanta el departamento de Arauca de procesos que todos vienen del año pasado. Son procesos donde si efectivamente en diciembre, en noviembre del 2019, el grupo operativo en sus labores de inspección a bares, a discotecas, a restaurantes o cualquiera de estos establecimientos que venden al detal que estaban vendiendo de manera irregular estos tipos de productos, se les encontró y esos productos inmediatamente son enviados acá a la almacén del departamento y se inicia un proceso administrativo sancionatorio donde luego de seis meses aproximados del departamento, a través de acto administrativo, ordena el cierre de los establecimientos. El funcionario aseguró que el grupo operativo anticontrabando de la gobernación de Arauca se ha reforzado para seguir con los operativos. Sí, pero nosotros hemos reforzado el grupo operativo. Pues inicialmente, a comienzo de año, durante el primer semestre, estuvimos con cuatro miembros del grupo de fiscalización operativa y ahora lo hemos reforzado con tres miembros más. Tenemos miembros ya fijos en los puestos de control en compañía con la Polfa y con el Ejército Nacional. También tenemos una ingeniera química que nos va a apoyar para determinar en campo si el licor es adulterado y si vamos en compañía de la policía, pues se hace una aprehensión de la persona, una captura en fragancia por parte de la Policía Nacional. Entonces, hemos reforzado las medidas, pues nos han estado dando resultados. El grupo está 100% activo y hemos tenido resultados positivos en estos últimos días. Lo que resta del año 2020, se seguirá realizando los controles en los siete municipios del Departamento de Arauca para contrarrestar el contrabando de licores.